Salta y devuelve con golpe de cabeza despejando, Lolo le cae Aparre que revienta el Federico a la mitad de la cancha donde aparece poniéndole el pecho El Totonis, la pisa, la pelota y la pone por abajo para Juan Luján Le puede pegar al arco, tiró, gol 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 De los 3 y 4 argentinos de Rafaela, Juan Juan Luján, el gol que hiciste, Juan El gol que hizo el tandilense Un piedrazo del tandilense Gigante como esa misma piedra Que se metió sobre el palo izquierdo de Olave Que tuvo un vuelo estéril sobre el arco de la calle Víctor Manuel, tremendo disparo De Juan Luján Para un golazo, para empezar a ganarle Belgrano El partido por 1 a 0 Para que sea picado El mar para los piratas El gol de Luján Es una ola tremenda que golpea la nave de Belgrano Que no es de andar diciéndome rindo Ahora, habrá que aguantarlo Pero gana Atlético El partido Con un tiro tremendo cruzado De Juan Luján 1 a 0 Gana el equipo de Burruchaga Ahora, 4 minutos del primer tiempo 34 minutos No hay peor cuña No hay peor cuña que la del mismo palo Dice el refrán Y apareció un ex cremoso Lucas Abel Danio Con la camiseta número 37 Le dio con el botín izquierdo Casi que sin ganas Como acordándose de su pasado Pero se acordó también de su presente Y la pelota Terminó en el fondo del arco A media altura Contra el palo Derecho A los 35 minutos Por el primer tiempo Empata Belgrano Y está en 1 a 1 Esa segunda jugada Atlético no pudo controlarlo Abel Danio Solo Que le pegó como bien marca Diego Lisandro Casi Con una inseguridad Como para decir Bueno Ya que me cae A ver que hago Y la metió adentro Bien apretada A media altura Contra el caño izquierdo Derecho De este bancón De lo empata Belgrano Que prácticamente Era una insinuación Pero no concretaba nada Y ahora está 1 a 1 El partido se juega Y ya lo decíamos En los últimos minutos Como más le gusta Al Pirata Cordobes Y Vélez Y vos Calichi 1 a 0 Sigue ganando Vélez Diego como te decía Con aquel gol de Mauro Zárate En el primer tiempo Le pega Olave La pelota viaja Y cruza la mitad de la cancha Se mete en terreno Del equipo que hermoso Se cruza Ramuspe Le corre Ramuspe La manda hacia arriba Va por ese parré Entregue buscando la marca Va para Pitinari Se quiere acusar En el picante Pereira Pero lo anticipa otra vez El Ramuspe le queda A bueno un taco Para el picante Tiro para Pitinari Se mete en el área Tiro gol 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 De Belgrano De Córdoba Una jugada Que si la pasamos en limpio Con el taco de bueno Y un par de toques precisos Para habilitar a Pitinari Está para un cuadrito De Carlos Páez Vilaro Gana Belgrano 2 a 1 El número 8 Pitinari A los 15 minutos Del segundo tiempo Bueno Vení Roli Vení Hacete cargo De este cierro caliente Pablo Coulson Inpermeabilizaciones Teléfono 504-112-25-989 www.pablocoulsoni.com.ar ¿Cuántas pelotas va a perder Ramuspe más en el campeonato? En la salida ¿Alguien sabe? Gracias